Hoy, en El Explicador, las constantes universales determinan el funcionamiento de todos los fenómenos naturales. En los últimos años se ha intensificado la discusión sobre uno de sus aspectos más fundamentales, uno que podría afectar profundamente nuestro entendimiento de todos los aspectos del cosmos. Además, y en exclusiva para nuestros patreones, una extraña plantita que no hace fotosíntesis y que brilla en la oscuridad ayuda a desarrollar nuevas técnicas genéticas de gran valor práctico. Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias y feliz año. Gracias. 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 Gracias.